Mi querido líder, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo se alegra con el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Siéntese. Agradecer al pastor Eleodoro. A la hermana, su esposa. Si fuera en costeñol soldada, sonara así como Hilda. Pero como no es en costeñol, vamos a decirle a hermana Hilda. La hemos pasado muy agradable. Los hermanos que han estado por ahí como pendientes. Aquileo me trajo una miel de abeja. Y el pequeñito me dijo, hermano, para cuando usted sienta así que le da como carrasperita en la garganta. Como usted siempre pasa predicando, tómese esa miel y le machaca algo allí y eso le sirve para la voz. O sea que están pendientes de la salud. Amén. Marinela me dejó el pocillo en que me dio el café. Por ahí lo tengo, me lo voy a llevar en la maleta. Aquí hubo un hermano que vino anoche y me regaló unos esponjados. Y yo dije, ¿eso qué será? Bueno, anoche supe qué era. Me lo comí todito. Ya me toca decirle a la familia qué era porque yo me lo comí. Oye, pero son sabrosos, son como de maíz. Y le ponen una uva pasa así en el medio. Qué elegante. Y si supiera me los tomé con café. Una elegancia. Me fui con los hermanos esta, después de la escuela, con Héctor, con Fabián, con Jessica, con Lucero. Y el poco pelado que tiene esa gente. Entre las dos pueden montar una escuela. Oiga y vea. Severo banquete, ¿no? Me estaban preguntando que si iba a masticar. No, no, si al contrario, estoy tratando de digerir todo lo que me comí. Hermano, gracias. Lo que más anhelo de parte de ustedes es que cada vez, sobre todo los lunes que vienen a orar, las dos horas de oración. Así sea un minuto, ese minuto se multiplica. Acuérdense de mí. El hermano Elías, Señor. Endereza a los padres, endereza. Dice la Biblia, reconocelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu vereda. Yo cada vez que el Señor me dice, Jorge Luis, reconoceme. Yo digo, ya me torcí. Sí, porque la única manera de Él enderezarnos es que uno lo reconozca. Porque Él no se mete así a la loca. Venga que lo voy a enderezarnos. Apenas usted y yo lo reconocemos, Él enseguida. Amén. Cuando Él me dice, Jorge Luis, reconoceme. Yo digo, ya me torcí. ¿En qué? No sé. Porque a uno sí le cuesta trabajo descubrir sus propios errores. Uno tiene vista 20-20, pero para mirar los errores de los demás. No, no, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Que tengo una vista buena para ver los errores de los demás, pero a los míos. A los míos les busco justificación. O lo que pasa es que, no, nada. Sino que no, me gusta admitirlos. Pero cuando de verdad quiero que Dios me enderece, tengo que reconocerlo. Límpiame, si he pecado contra ti, perdóname. Soy tu hijo, pero también soy humano, tú lo entiendes. Si te he ofendido hoy, lo malo de mí, tú lo entiendes. Límpiame. Límpiame. Es como él ve que yo reconozco. Por eso hoy, toma nueva fuerza. De donde vaya contigo, yo iré. Oye, renovación, énfasis en la palabra. Todo el que quiera ser renovado espiritualmente, tiene que volver a las páginas de la Biblia. Cuando yo necesito ser renovado, cuando se me olvidó lo que dice la Escritura. Claro, porque si yo hago memoria de lo que dice la Escritura, yo no voy a necesitar ser renovado, porque la misma Escritura, ella me va renovando de día en día. Amén, amén. Amén, amén. Claro. Cuando usted tiene la mente allí, el salmista, David, compuso esta canción para los músicos. Amén, amén. Sobre todo para el director. Podía ser Azad. Podía ser Gedutum. Podía ser Emán. Podía ser Joel, el hijo de Ikri. Podía ser Israías. Podría ser alguno de los descendientes de Corea. Pero David Hizo énfasis Con su composición musical Hizo énfasis en la palabra Porque parece ser que mi líder de música Se estaba Descuadrando Y uno se descuadra Cuando se vuelve más terrenal Que celestial Y entonces Mi querido músico Hermano pero si eso va dirigido a los músicos Entonces porque lo va a predicar a toda la iglesia Porque le recuerdo Por eso le dije vamos a hacer énfasis en la palabra La palabra del Señor Afirma que la iglesia Es para la alabanza De la gloria de su nombre ¿Cómo así hermano? Que somos una sinfonía ¿Oye? Alguno será Mi El otro será sol El otro será re No falta el que voluntariamente diga Yo soy sol sostenido ¿Y por qué? Porque siempre me gusta que me sostengan El otro será fusa Semi-fusa Corchea Semi-corchea Y no falta el que tenga delirios de grandeza Yo soy la clave de sol Bueno no importa Pero créame que entre todos Componemos el círculo armónico La obra magna De la creación Los cielos Sin necesidad de hablar Nos cuenta La clase de Dios Que tenemos Él es tan grande Yo le contaba En alguna ocasión Que entramos a la clase Y el clase bien Mi profe bien inspirado Entró a la clase Y dijo a toda la clase Hoy les voy a hablar de la luz Nada más veloz que la luz ¿Quién de ustedes conoce algo Que sea más veloz que la luz? Y yo me puse de pie Y le dije El que la hizo profe ¿Cómo así? Dios dijo Sea la luz Y si Él la hizo Quiere decir que Él es más veloz que la luz Él es tan grande No se puede negar Yo sé Que Él vive Cristo vive Cristo vive Los cielos cuentan La gloria de Dios Mi querido músico Que su inspiración Tenga base En la gloria de Dios Porque su testimonio es firme La ley de Jehová es perfecta Convierte el alma Amén Sus testimonios son firmes Sus juicios son justos Son limpios Amén Si te vas a inspirar Mi querido músico Inspírate En su palabra Porque su palabra Alegra el corazón Háblame 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 Satélite Tomándole Fotografías A todo eso Y usted alcanza A ver ahí Lo que alcanza A ver Pero ahí Hay un montón De estrellas Alrededor No se queda Como Como haría Para ponerle nombre A cada estrella El Dios del cielo Las llama Por nombre Señor Señor mi Dios Al contemporar Los ciegos Él El firmame Y las Estrellas Son incontables Pregúntele a Abraham De Dios Le dio Cuenta las Estrellas Y parece ser Que ese día Le regaló Un cielo Lleno De estrellas Abraham Cuéntales Ciento cincuenta Ciento cincuenta Y una Doscientos Veintos Se me cruzaron Estas Aquí Iba por Doscientos Veintos Señor Y No me Puedes poner Otra Tareita Que no Sea tan Complicada Las contaste Ahora Lo intenté Pero es que Son muchas Señor Son muchas Así Será Tu Descendencia Hizo el Sol Y si Estudia Los libros De Historia Muchas Culturas Le han Hecho Monumento Al Dios Sol Si Han Leído Si El Dios Sol Y el Dios Que yo Te estoy Predicando Hizo El Sol Y dice La Escritura Que cuando Jesús fue Llevado Al Bólgota Era como La Hora Sexta Es decir Cuando el Sol Resplandece En su Fuerza La Hora Sexta Es como Decir Aquí 12 Del Mediodía El Sol En su Cení Ahí En todo El Centro Y cuando Los Todo Ese Pueblo Gritaba Médico Júrate A ti Médico Salvaste A otros Sálvate Tú Dice La Escritura Que El Sol Se Escondió El Sol Pierde Claridad Cerca De Su Gloria Y Cuando El Sol Se Oculta Entonces La Luna Sale Pero Cuando La Luna Se Dio Cuenta Quien Era El Que Estaba En La Cruz De Manera Que Se Hizo Una Oscuridad Terrible Porque Ni Hubo Luz De Sol Ni Hubo Luz De Luna Porque El Sol Y La Luna Rinden Homenaje Su 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 Creador Ese es mi Dios Que Conoce a todo Hombre por dentro Y por fuera Ese es mi El sol El sol Pierde Claridad Cerca de su Gloria Ese es mi No se vende No se vende No se rinde El es superior El futuro De la ciencia El ya domina Y de la medicina Él es profesor Él nunca cumple año Porque no existe Pecha de su Nacimiento Es maestro Que imparte El conocimiento Y la sabiduría Esa luna De No usa Calendario No necesita Secretario Para agendar Sus planos No depende De consejo De seres humanos Toda gloria Y toda Honra Sea Dada Al Para Él Por Él Con Él Solo A Él Aquí En cualquier Lugar Que me oiga Girón Que me oiga La meseta Que me Escucha El mundo Quien Manda En todo Es Él Aleluya 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 Habrá alguien Que lo alabe Alguien Que lo alabe Alguien Que lo alabe Si de renovación Se trata Hay que hacer Énfasis En la palabra Amén Énfasis En la palabra Oiga Ese salmo 19 Es una Declaración De David Expresando Cuanto Ama La ley De Jehová Y la ley De Jehová Para él Es la palabra Amén Es la palabra Pero yo le digo Si usted va A hablar De renovación Usted tiene Que volver A las páginas De la Biblia Allí es Donde usted Descubre Quien es su Dios Y quien es usted Porque cuando usted Sabe quien es su Dios Usted sabe Quien es usted Oh cuán lindo Es que a uno Lo amen Sin mirar Los errores Cuán hermoso Es que te quieran Sin mirar Tu apariencia Si eres cojo Manco O ciego O con limitaciones A mi Señor Jesucristo Eso no le interesa Tu figura Para él Nunca se sale Del orden Él tan solo Sabe amar No se pica En la belleza El hombre Te estratifica Dios solo Tiene un molde Con el que hizo Al ser humano Para que a él Se parezca Ven que Cristo Jesús No te va a cuestionar Que así como eres tú Cristo te salvará Cristo te salvará ¡Gloria! Cuando usted Abandona Las páginas De la Biblia Entonces usted Se va arropando De cosas de aquí De la tierra Claro Y se va llenando De preceptos Y de Y de conceptos Que yo pienso así Que yo pienso asado Que yo pienso frito Que yo pienso Sancochado Aunque el mundo Diga lo que quiera decir Lo único bueno Para usted Y para mí Es volver Usted 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 vio la lectura Que hicimos Comenzando esta reunión San Juan 7 ¿Se acuerda? En el último Y gran día De la fiesta Jesús Se puso En pie Y alzó La voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba El que cree En mí Como dice La escritura No es como Tú conceptualizas Es como dice La escritura De su interior Correrán Ríos 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 De agua Viva Oh cuán lindo Es que a uno Lo amen Sin mirar Los errores Cuán hermoso Es que te quieran Sin mirar Tu apariencia Si eres cojo Mango O ciego O con limitaciones A mi Señor Jesucristo Eso no le interesa Te ama Te ama Y no con amores Pasajeros El Jesús Que registra La escritura Te ama Con amor Eterno No te ama Cuando te portas Bien Y te desecha Cuando te portas Mal No Cuando te portas Mal Se duele Y yo me imagino Esto no lo vaya a buscar Porque no está escrito Pero yo me imagino Al Señor Mirando desde su trono Ahí sentado Y Gabriel Que es el ángel Que más habla En el cielo Me imagino Que cuando estemos allá Me reclamará Le dijo Relía tu carro A ti colando de mí Sin conocerme Yo conozco De Gabriel Lo que dice La escritura Que es el mensajero De un mensajero Que es un hablador Menos mal Que el Señor No le dijo Que día venía Para acá A levantar su pueblo Si no Ya nos hubiera dicho Porque ni a un Los ángeles Ni a un Los ángeles Así que Gabriel Está vetado No puede decirnos Cuando viene el Señor Quisiera saber Para habernos dicho Pero no Que el Señor El Señor Se la juzgó bien Y dice No yo si les cuento A esta gente Gabriel Va y les dice Y sin embargo Hay hermanos Que han tenido Visiones de ángeles Y les sueltan Alguna información Pero siempre queda Así como que Aproximaciones Yo le dije Señor Señor Ese cuento De ir al tercer cielo Si en el cuerpo No lo sé Si por el cuerpo A mí no me pongas En eso Porque eso de Yo ve cosas Que no puedo hablar No me sirve Porque yo soy Májablón A mí si me vas A poner a mirar Algo Que yo lo pueda contar Claro Y hay otras personas Que a veces cuentan Cosas que dicen Que vieron el cielo Y lo dejan A uno dudoso Bueno Se ponen a comer Zaragoza Fríjoles fuertes En la noche Y eso no es culpa Del Señor Claro Usted se come Una buena Fríjolada Con garra A las 10 de la noche A lo mejor Combina el sueño Con la pesadilla Y al día siguiente Dice Vi el infierno Claro Si comiste Fríjoles tarde Cualquiera Que coma Fríjoles tarde Ve el infierno Bueno Pero es que Son sabrosos Si pero Dijéralos Antes de acostarse Y algunas personas No Tranquilo Que yo no voy A menospreciar Nada Porque De que Dios Revela Revela Pero uno También tiene Que ser consciente Porque No le vaya A pasar Como una hermanita Que me dice Jorge Elías Está de adorno En la iglesia Porque te vas A quemar En la quinta Paila Del infierno Yo me acuerdo Que le dije Y como hiciste Para pasar La primera La segunda La tercera Y la cuarta Y no te quemaste Y no te quemaste Nada Burlate Burlate No aquí No me estoy burlando Si de verdad Existen Quintas Paila Tuviste que pasar Por la primera La segunda La tercera Y la cuarta Expresiones Que no aparecen En la Biblia Y les da rabia Que uno no les crea ¿Cómo hago yo Para creerte? Yo lo que encuentro En la Biblia Es un lago Un lago No una paila Un lago Que arde Con fuego Y azufre Que ni siquiera El mismo diablo Sabe donde está Porque si supiera Ya hubiera hecho Las maneras De comprar El terreno Está en un lugar De la eternidad Desconocido Para todos nosotros Nadie sabe Y es un lago No es una paila Pero claro Se ponen a escuchar A otros Que no predican La palabra Si no Entonces que no Que el infierno Tiene Pailas Y de acuerdo A los pecados Así es la paila Y ella me vio A mi solito En la quinta paila O sea El más malo De todo Era yo Tengamos cuidado Con eso Si alguno habla Hable conforme A la palabra Del Señor Pablo dijo No pensemos más De lo que está escrito Por eso es que Algunos que Le jalan mucho A los eventos Futuros A veces se pelan Por eso Porque quieren Hablar más De lo que está escrito No, no No diga más No se las dé De que sabe mucho Porque uno Entre más sabe Más sencillo Se vuelve Si o no Claro Porque lo que va Sabiendo Te va humillando Más Porque tú dices Uy yo esto No lo sabía No sabe Que es mejor Si saber O ignorar Énfasis En la palabra Si alguno De verdad Experimenta En su ser interior Renovación espiritual Una de las manifestaciones De esa renovación Es que va a querer Volver A las páginas De la Biblia Si Porque dice Porque toda La escritura Es inspirada Por Dios Y es útil Oiga es útil Es útil Para corregir Para instruir La escritura Pablo le escribió A Timoteo Y le dijo Timoteo Ocúpate En la lectura Y para que hermano Pablo Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos Donde se van a dar cuenta Que tu estas aprovechando Cuando te ven A exponer el mensaje Y dice Enriquecido en la palabra Y dice Este hombre va por buena senda Si David Compuso el salmo 19 Y se lo dedicó Al músico Principal Pero mi querido Músico Podemos tener Destreza En la instrumentación En las voces En todo lo que tu quieras Pero que no se nos olvide Quien es la fuente De nuestra inspiración Porque aunque no nos digan Nada con palabras Los cielos El firmamento Los planetas Las galaxias Eso que llaman El sistema interplanetario Eso no es cuento Eso es real La ciencia Lo ha ratificado Cuando Dios Medio se mueve En su trono Que se levanta De su trono Enseguida Esas piedras gigantescas Que llaman meteoritos Aerolitos Y todo lo que termina En hito Se mueve Y en el libro de Job Dice Que el torbellino Y la tempestad Declaran El enojo Del Señor O sea que hay momentos Que Dios se enoja Con algo O con alguien Dime Dios Se mueve en su trono Y dice Oiga pero como es posible Y cuando Él dice eso Enseguida Truenos Relámpagos Tempestad Hubo un tiempo Aquí en Colombia Había un departamento Que cuando se iba a hablar Del Evangelio Eso le cerraban Las puertas Pero a A costa De lo que afuera Con machetes Con piedras Eran Inaccesibles Y hasta decretaron No vamos a dejar Aquí entrar Ningún Evangelio Ninguno Aquí somos Romanos Siendo colombianos Pero bueno Ellos no sé Cómo adquirieron La ciudadanía romana Pero ellos Dijeron que eran Romanos Y se cerraron Pero cerrados Parecían Jericó Y cuando Parecía que tenían El control De todo ese Departamento El Señor Permitió Que la tierra Medio se moviera Y hubo Un temblor Que estremeció A todo ese Departamento Y cuando se dieron Cuenta Que ni San Calixto Pudo hacer nada Háblame Háblame Le dieron paz Al Evangelio No voy a decir Que es uno De los departamentos Más ricos En el Evangelio Pero les cuento Que hay bastantes Cristianos En ese departamento Y por donde uno Se mete Hay algunos Diciendo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús El Dios Que predica Esta iglesia Es el Dios De la Biblia Ese Dios Del Antiguo Testamento Ese Dios Del Nuevo Testamento Ese Que el día Del Aposento Alto Llenó A los que Estaban reunidos Con el poder A Lázaro A Lázaro A Lázaro A Lázaro No, no, no No, no Tú me has llamado Y en tu nombre Soy vencedor La tormenta La tormenta A Dios Mi querido músico Cuando usted Perdiendo el gusto Perdiendo el gusto Amén 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 Mis mandamientos Amén 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 ¿Por qué? Decía la hermana Él cuando estaba aquí Sin orden Esto no funciona Dios Está ordenando Y todavía Da órdenes Y todavía Establece Él le dijo A los suyos A ustedes saben A dónde voy Y saben el camino Y uno de ellos Le gritó Señor No sabemos A dónde vas Cómo vamos a saber El camino Jesús le dijo Yo soy el camino Soy la verdad Yo soy la vida El atrio El lugar santo El lugar santísimo Figuras En el antiguo testamento Que nos iban indicando Cómo sería En el nuevo testamento Atrio Lugar santo Lugar santísimo Camino Verdad Y vida Todo estaba en Cristo Él es Juan lo declara Ni siquiera pide permiso Ni saluda a nadie Parece mal educado Pero no Es que Él va a hablar Del único Y para hablar del único No hay que pedirle permiso A nadie Ustedes como Él no le va a pedir permiso A nadie Él empieza su evangelio Diciendo En el principio Era el verbo No pidió permiso No saludó A nadie Cuando Moisés Estaba en aprieto Se arrodilló Señor Esta gente Me va a matar Moisés Ya esto está orado Ponte de pie Y extiende la vara ¿Cómo así? No, no Ya esto está orado Ya esto está organizado Moisés Levántate Y extiende la vara Me van a apedrear Moisés Levántate Y extiende la vara Que Jehová Hará maravilla Moisés Se levanta Bajo la amenaza De aquellos Que ya dijeron Que lo iban a apedrear Extiende la vara Y el mar rojo No vio la vara El mar rojo No vio a Moisés El mar rojo Pudo contemplar A su creador Y cuando el mar rojo Contempló a su creador Uy pero si es mi creador Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinos Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede ser Oye oye Levanta tus manos Y comienza a cantar Oiga Van caminando En medio del mar Yo me imagino hermano A los niños Porque los niños Son los más Detallistas Los más curiosos Viendo a un lado Y al otro lado Del rojo Dice papi Mira El mar está ahí Aguantadito Y de este lado También Y nosotros Vamos como por Tierra seca Papi Y lo tengas Y lo tengas Que atravesar Dame ese nombre Con fe Solo Él abre el mar Hermano No tengas temor Pero paraón Pero paraón va a caminar También en medio del mar Tú avanza 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 Pero señor Paraón viene atrás Avanza Da la orden Da la orden Pueblo avanza Y el pueblo va avanzando Pero paraón Entra al mar Está participando Del milagro Paraón Tú no digas Nada Tú avanza Pero señor Viene paraón Y sus jinetes Ahí Vienen casi Alcanzándonos Esa es la idea Esa es la idea Míralos bien Porque no los verás Más Nunca Pasan como Israel Que el mar Atraveso Y del otro lado Cantó Y del otro lado Cantó Adelante Nosotros ahí Ven conmigo Camina conmigo Jesús Pero yo soy débil Yo soy tu fortaleza Señor Yo no quiero Ser como las hojas Que se lleva el viento Son llevadas De un lado a otro Y su fin Es el fuego Vivir en el mundo Sin ti Eso no tiene sentido No sentirte en el alma Es mejor No haber nacido Perdona Hoy mi señor Si te he ofendido He llegado He llegado A la conclusión Desde aquí Desde Girón Señor Jesús Te necesito En mi alma En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón En mi corazón Los suspiros Los suspiros Los suspiros Los suspiros Usted sabe que es un suspiro Cuando usted Músico Cuando estamos Cantando Así a voz en cuello Que parece que la voz Ya no nos va a dar más Y uno siente Que se va a quedar Sin aire Y uno Y hay uno Que aprovechan ese momento Para adornar las voces Y hacen unas Figuras allí Con las voces Mi deseo Es llevarte Por siempre Prendido En el alma Y que hasta Mis suspiros Te alaben Oh rey De mi vida El suspiro El suspiro Esta mañana Escuchábamos La hermana cantando Soy el nada Yo soy La vida No tiene sentido Se mueren Mis esperanzas Mis ilusiones El laberinto Siento vivir Sin él Nada yo soy La vida No tiene sentido Oiga Dios le dijo A Nabucodonosor Que se iba a volver Loco Como los Animales del campo Como las bestias Porque a pesar De los triunfos Obtenidos No le había querido Dar la gloria A él Hermano Cuidado Tenga cuidado Porque él Es digno De gloria Entonces El rey Cuando el profeta Se fue Se quedó Mirando Todo el Impérito Pero hay ¿Y quién Ha logrado Todo esto? No pilló No reconoció No admitió Lo que Dios Le mandó A decir Y la ciencia De última Moda No pudo La familia No pudo La sociedad Se enloqueció Nabucodonosor Loco 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 Más de uno Por ahí Lo vio Todo desgreñado Con el pelo Largo Según la narración Del capítulo Cuatro De Daniel Comió Hierba Yo dije Oye Eso es viejo Fíjate Yo pensaba Que esto era nuevo Desde los tiempos De Nabucodonosor Ahora no se la comen Pero se la fuman Pero los efectos Son los mismos Lo que era total Y cuando Nadie daba Esperanza De Nabucodonosor Este loco Se acordó Porque había llegado A semejante Estancia Dios El que permitió Que yo llegara Hasta aquí Tiene poder Para otra vez Levantarme Jehová Levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Lo alza Del mudar Para sentarlo Para sentarlo Con los príncipes Nadie pudo Nabucodonosor En medio De su embolate Como que Me lo imagino Diciendo algo Así como Señor Señor Jesús Yo quiero Hablar Contigo Porque cuando Uno no sabe Cómo encontrarlo Uno a veces Mira hacia arriba Uno mira hacia Los lados La primera vez Que yo escuché A un dirigente Diciendo Dios está aquí Yo pensaba Que estaba Detrás de la cortina Pero después Me di cuenta Que Dios Lo llena todo Está aquí Esta noche Para mí Es la mejor Conversación Es lo mejor Que me ha sucedido Contigo Siento paz Mi corazón Ya entendí Ya entendí Yo no puedo Vivir Sin tu Presencia Sin ti Siento que se Acaba Mi vida Tú eres La razón De mi existencia Es en mi vida Es en mi vida Yo no puedo Vivir Sin tu presencia Sin ti Sin ti Se siente Padre Yo no Quiero Estar solo Ni un instante Ni un instante Quiero Que guíes Siempre Mi destino Yo no Yo no puedo Yo no puedo Vivir Sin tu presencia Sin ti Siento que se Acaba Mi vida Con el alma Amarte Amarte a ti Jesús Esa es mi vida Conviene Conviene Conmigo Llegué A un estado Pero Él Me cambió De estado Creo que Mañana Las redes Van a ser Invadidas Más de uno Va a tener Que decir Pulano De tal Cambió De estado De vacío A lleno Del poder Del Espíritu Santo ¿Cuánto lo van A creer Conmigo? Los que están Ahí en línea Juana Cambió De estado Yadel Si Cambió De estado Rosiris Cambió De estado Amilcar Cambió De estado Elisabeth Cambió De estado Y yo me imagino A los que tienen La costumbre De mirar Los estados ¿Qué pasó En meseta? ¿Qué está Pasando En Girón? ¿Puedo decir Algo Esta noche? Girón Cambió De estado Oye Oye Ya viste ¿Qué pasó? John Cambió De estado ¿De verdad? ¿Sí? Gladys Cambió De estado Lía Cambió De estado Oye Jamie ¿Qué tal Si creemos Y decimos Tarquino Cambió De estado Que llegue A los oídos De Tarqui Tarqui Cambió De estado Y eso es posible A solas Con Dios Se solució Todos 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 A solas Con Dios Hay salud Y libertad Es que a solas Con Dios Se siente La mente Y el corazón Vamos a estar en pie Aleluya 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 Yo le voy a hacer Una invitación Esta noche En el nombre De Jesús Desde el más Anciano Hasta el más Jovencito Que vendría siendo Como esta niña Bueno por ahí Vi uno de brazos Se los suplico Desde el marco De esta celebración No os conforméis A este siglo Iglesia Volvamos a la palabra Volvamos a leer Así sea un versículo Diario Amén No, no Yo no le estoy hablando De que lo envíe Por el WhatsApp No, no Le estoy invitando A que lo lea Usted 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 Así sea uno Si de pronto La misma Hambre de leer Le da para leer Lea dos Pero Pero yo lo invito Aleluya Usted puede abrir Su biblia En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Jehová es mi pasto Nada Me faltará Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos En el mundo estaba Y el mundo Por él Fue Él ¿Cuántos están dispuestos A hacerlo? Si Si quiere Para que se le haga Más Ameno Haga como hacía Mi papá Conmigo Él quería Que yo aprendiera A leer Y buscaba El magazín Del espectador Me decía Jorjito Es que la vista Ya me falla Pero que va Él sabía Tenía buena vista Es que la vista Me falla Léeme aquí Y yo leía Y cuando se daba cuenta Que me volaba Los puntos Seguidos Los puntos aparte O la coma O el punto y coma Jorjito Me estás leyendo Muy rápido Devuélvete Devuélvete Ahí donde dice Amortiguador Tiene alguna Puntuación Si viejo Tiene un punto y coma Bueno por favor No te los coma Haz la pausa Y aprendí a leer Para que tu hijo También se enamore De las escrituras Ven acá Léeme ahí Y él se enamora Aleluya Quiero que cantemos Juntos Esa canción Absoluto Y así entrego Estos micrófonos Porque créame Estoy tan feliz aquí Que no quiero Entregar el micrófono Pero ya lo voy a entregar Pero cantemos juntos Esa canción ¿Les parece? Todos Un tono que podamos Cantarlo todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video